hola qué tal cómo están a todos un saludo a toda la gente de las redes sociales soy Rolly Cruz estamos con Fire Records acá en La Rinconada en Santa Cruz una zona preciosa hermosa paradisíaca bueno pues alguna vez tienes el privilegio de poder venir disfrutar que es algo que de verdad Dios ha hecho hermoso este lugar no sé si Juan Carlos está detrás de cámaras puede mostrar un poquito todo lo que hay alrededor estamos con Grover estamos con Paula trabajando en el videoclip y pronto pues ya va a estar en las redes sociales miren qué hermoso lo que Dios ha hecho la naturaleza es algo hermoso espero que cuando ya sale el videoclip puedan disfrutar y pueda ser algo de mucha de mucha alegría para cada uno de ustedes les agradezco a todos los que nos están siguiendo con las diferentes redes sociales en Instagram con Rolly Cruz Music también estamos en Twitter en Rolly Cruz Music y también en Facebook como Rolly Cruz nos pueden seguir para que toda la gente esté enterada de todo lo que estamos haciendo muy pronto vive aquí rey de amor de Rolly Cruz